A ver, a ver Viene Borja a ver si se convierte en la figura de la cancha Banco Popular ¡De Santa Fe golazo! ¡De Santa Fe golazo! ¡De Santa Fe golazo! ¡De Santa Fe golazo! ¡Como diría el chavo! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Pierna derecha arriba! ¡Al ángulo izquierdo del arquero Pablo Mina! ¡Que voló pero no llegó! ¡La puso arriba! ¡Allá en el ángulo inalcanzable para Mina! ¡Feliz cumpleaños Santa Fe! ¡Feliz cumpleaños Leol! ¡Celebramos en el Rock and Gold! ¡Los 74 años de Leol! ¡Hicha Cardenal hay que celebrar porque eso! ¡Eso! ¡Eso es un gol! ¡Revienta la tribuna! ¡Revienta el corazón! ¡Eso! ¡Eso es un gol! ¡Revienta la tribuna! ¡Revienta el corazón!